Y por fin he encontrado el camino Y por Dios ardí el recuerdo en mi interior Pero ya he desechado por siempre la fruta podrida En tu labricio del deseo estoy Y aunque deba acabar en la tierra La culpa que siempre espera Jamás me llora ni de llorar así Que te destruí un momento precioso Y que supera la vulgaridad Y una bar para adentro Y no poder salir En tu labricio del deseo estoy Junto a ti Música Y por fin he encontrado el camino Que al guiar mis pasos Y esta noche espera el amor En tus labios Tu beca no guiaba por Dios Ardí el recuerdo en mi interior Y la bar para adentro Y no querer salir En tu labricio del deseo estoy En tu labricio del deseo estoy Junto a ti Música 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 En tu labricio del deseo estoy En tu labricio del deseo estoy Junto a ti Música